Esto nunca fue pa' mí, esto lo hice para ustedes Esto nunca fue pa' mí, esto lo hice para ustedes Toda esta fama, también todo esto cien Tú me dices que me quieres, pero dime que tú quieres Siempre piensas que ando alrededor de muchas mujeres Como si no me conoces, yeah, yeah Baby, súbete al coche, yeah, yeah Vámonos toda la noche, yeah, yeah Porque ahorita son las doce, yeah, yeah Móntate, baby, trévate, yeah, yeah Súbete pa' pasarla bien, yeah, yeah Atrévete, baby, atrévete, yeah, yeah Vente conmigo, baby, escápate, yeah, yeah Tú lo sabes bien, no te trata bien, yeah No te da Gucci, no te da Chanel, hey Vamos a estar cien, vamos a estar cien, hey Todo lo que me pides lo voy a tener Tú eres mi bebé, tú eres mi baby, huh You drive me crazy, like a Mercedes, yeah Like, like a Lambo track, like a Benny track Pero en W's up, we don't give no fucks Esto nunca fue pa' mí, esto lo hice para ustedes Toda esta fama, también todos estos cienes Tú me dices que me quieres, pero dime que tú quieres Siempre piensas que ando alrededor de muchas mujeres Como si no me conoces, yeah, yeah Baby, súbete al coche, yeah, yeah Vámonos toda la noche, yeah, yeah Porque ahorita son las doce, yeah, yeah I've only been got BTK, baby, huh I've only been one of those things I've only been one of those things I've only beenрать as hell from that I've only been one of those things And neither do you be committed or think You've only been one of those things I've only been one of those things I've only been one of those things Yudiheiro sarequitaleómicio.ca V� etoery.ca Yudi pusong eventually, it's just why I don't rateinizi auspansen, altogetherração deja dabb Raise,付Care-time caatha Internet Market Programых fires, vorsục Thousandava Gracias por ver el video.